Viendo Lira ¿Qué es una lira? Esquema Fíjate en el esquema 7A 11B ¿Estás aquí o no? 7A 7B 11B Rima Consonante Entonces una lira tiene 5 versos 3 de arte menor Y 2 de arte mayor De 7 y de 11 Rima el primero con el tercero Y el segundo con el cuarto y con el quinto ¡Qué cosa más rara! Vamos a escribir una lira A ver si suena bien El aire se serena Sí, sí Y viste de hermosura y luz no usada Y viste de hermosura y luz no usada Salinas cuando suena La música es tremada Por vuestra sabia mano meneada Eso es una regular Es un poco Pero bueno Yo creo Yo lo interpreto De cierta manera Creo que Como uno no sabe nunca lo que quiere decir Que ha escrito el poema Yo creo que Salinas Es alguien que toca un instrumento ¿Vale? Vuestra sabia mano meneada Significa que mueve la mano Y sonará algo No sé Tocará la guitarra O tocar algo Tocará la flauta O cualquiera sabe Entonces hay una cosa Que es declamar Tú Vas a tener que hablar en público ¿O no? No, tú vas a salir al final Y ya que te aplaudan Y ya está Tú vas a tener que hablar en público Presenta tus cosas No lo sé En un entorno profesional Tienes que hablar en público Y tienes que desenvolverte Entonces Declamar un poema O saber Saber decir un poema Es un poco Vender un producto Entonces Se puede hacer de muchas maneras Se puede poner la voz así Un poco Engolada Y melosa El aire se serena Y viste de hermosura Y luz no usada Salinas cuando suena La música extremada Por vuestra sabia mano Meneada Eso en Alumnos de la ESO Tú lees esto Y están todos en el suelo Pero bueno Claro Vamos a contar El aire se serena Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bien Y viste de Sin alefa Dermos Sí, que la H no suena Entonces Es un diptongo Pando juntas Igual que aquí Ahí Es un diptongo ¿Te acuerdas? Era una bocal abierta Y una cerrada abierta Era La A Y cerra la I Ahora al revés El caso es que cuando iba así A no ser que el golpe de voz Tuviera la I Que se rompía ¡Ah! El golpe de voz Está en la Aire No es aire Aire Mosuray Ay Luz No Sada ¿Qué pasa? Chargo Carlos ¿No? Bueno ¿Para qué? Muy bien Dios Hola Good morning Hola Allá atrás castigas Ni se ríe Sí Allí en medio Quita las cosas esas Todavía no Ya Ya la veo ya ¡Uy! Qué guapa viene Viene más guapa La que ríe ¿Sí? ¿Cómo te llama tú? Yo ¿Con Z? Sí Casi como mi perra Estoy grabando Nosotros lo nuestro Y viste de Yo no es que no cuento Una, dos Espérate Es que yo lo tengo que hacer con el dedo Y viste de hermosura Y luz no usada Once Como si no cuenta las líneas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son nueve, diez y once ¿Cómo te gusta más? A tu manera Es que yo ¿Por qué? Igual lo que piensa el profe Salinas Cuán Dictongo Do Sue Dictongo Na Salinas Cuando suena Pues me parece muy divertido Poner más La música es Tremada La música es tremada Siete Por vuestra sabia mano meneada La idea no es un dictongo Es un hiato ¿Vale? Coge tuyo Ahora, ahora te la doy Esto es de un dictongo Pero esto no Porque las dos tienen agujerito La E con la A Y alto Por vuestra sabia mano meneada Once Ahora la rima Serena Consuena Rima Consonante A A Usada Con extremada Consonante B Mayúscula O este es de arte mayor Y B mayúscula O este es de arte menor Meneada La O este es de arte mayor Es de arte mayor